Y hola nuevamente, soy Orca y seguimos con la segunda parte de este maratón, así que nos llevamos acá en la biblioteca, como siempre estoy grabando mucho antes de que saliera el juego, así que si hay alguna corrección o error que he solucionado la traductora Fight en este transcurso de tiempo, pues no lo voy a poder ver y ustedes me tendrán que poner en los comentarios para que me den cuenta y aclarar las cosas. Así que, sin más que decir, empecemos a leer la biblioteca. Los espíritus no pueden tomar formas físicas, pero en algunos casos ha habido informes de espíritus que han sido capaces de tomar la forma física de una persona. Cuando tomen la forma física, tenga cuidado, ellos pueden ser hostiles y su vida podría estar en riesgo. El ángel es un mensajero, puede tomar cualquier forma. Estos por lo general guían los humanos y los territorios espirituales. Lo panormal es real. Hay espíritus que no pueden descansar. Por lo general, los espíritus que dejan atrás arrepentimiento son los que no pueden pasar al otro mundo. Los espíritus pueden rondar donde ocurrió su muerte. Algunos espíritus pueden causar ilusiones para engañar a los vivos. Incluso pueden poseer un ser vivo o un objeto. Los que son débiles de mente son generalmente los que son vulnerables a las posesiones. Los libros no pueden ocurrir su muerte. Nadie interesa aquí. Solo más libros. Nadie interesa aquí. Solo más libros. Tantos libros. Nadie interesa aquí. Solo más libros. Muy bien. Estos libros están muy desgastados. Libros muy viejos de historia. Algunos libros de romance Wow Estos son bastante antiguos Algunos libros de romances Nada de interés aquí Solo más libros ¿Qué de? ¿Cómo fue que consiguieron esta foto? ¿Quién quiere matarme? Ah, hay algo aquí Encontraste llave del dormitorio Muy bien Siento frío ¿Qué es este sentimiento? Tengo que seguir adelante Debo encontrar una salida En la biblioteca vi una foto mía En un escritorio ¿Quién tomó esa foto? ¿De dónde la sacaron? Claramente no estoy solo en esta casa ¿Pero quién no estaría aquí? La única persona que se sabe Que estoy en la casa Es la prisionera Peach Y dudo que ella sea capaz De hacer una broma como esta Estos libros están muy desgastados ¿Leer? Claro Las páginas están demasiado borrosas como para entender cualquier otra palabra Acá Si no me equivoco Había Una notita que la traductora decía Que era inentendible Algunas cositas Así que creo que ya lo suficionó Muy bueno En realidad Nadie sabe lo que sucede una vez Que la vida termina Lo mismo va para el cielo O el infierno No hay ninguna prueba De estos lugares Aquellos que le temen a la muerte Creen que hay un cielo Aunque también hay Nadie interesa Solo libros Leer Un buen niño nunca miente Un buen niño nunca suspira Un buen niño nunca intenta Un buen niño nunca implica Un buen niño nunca llora Un buen niño nunca lucha Ella era una buena niña Su madre y yo realmente la amábamos Ella era la joya de nuestras vidas Hasta que pasó ese evento desafortunado Ella se había caído He notado un cambio en mi esposa Ella siempre gritaba y gritaba Casi hasta romper mis tímpanos Supongo que ella aún estaba pasando Por un momento doloroso Ella era diferente Más malvada Como si los demonios se habían apoderado de ella Yo no quería dormir conmigo Empezamos a pelear A menudo Duele Fui a visitar la tumba de mi hija Su madre insistió en enterrarla En el patio delantero Yo estaba un poco perturbado por esto Entonces Me di cuenta de algo diferente Sentí Que ella hablaba conmigo La seguía Escuchando decir Papi Una Y otra vez Entonces La página es incompleta Las autoridades Han recibido un informe Sobre una casa En medio de la nada Donde las personas Son encontradas muertas O desaparecidas El dueño de la casa No estaba al tanto De la situación Dado que pasaba Todo su tiempo En las cuevas Trabajando en las minas Esto solo levanta Sospechas Se emitirá una orden La página completa Hey Hay algunos libros De mi infancia Como Como matar hongos O como dejar A tu amigo Yoshi Bueno Estos libros Están muy desgastados Vamos a ver La página Parece que esta casa Ya ha sido investigada Antes Voy a tener que buscar Alrededor Tal vez aquí Puede encontrar Algún periódico O escrito Sobre investigación Parece un montón De enciclopedias Parece un montón De enciclopedias Muy bien Estoy grabando Unas horas Después de La última parte Por cierto Si alguien se lo pregunta Tú morirás Prata Qué cosa Tan agradable Oye Si fueras Mi Sao Ya estarías muerto Libros viejos de historia Parecen un montón De escopias Creo que Voy a guardar Porque Oh Pensé que iba a pasar algo Pero parece que no Así que Me falta algo Me falta algo Me falta Leer algo Importante No Yo lo leí Esto Ajá Bueno Supongo que No me falta Nada Así que Mire ¿Qué tengo Por cierto? Ah Oh Si ya tengo La llave de la cocina No me da cuenta Discúlpeme ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? Le voy a poner uno Porque no sé El código nos parece funcionar Ya Creo que tenemos una contraseña Hopeless A ver si es Y minúscula ¿No? Estoy ciego Creo que es junto Hop Hop Es doble ese Hopeless Estoy bien Hopeless Pues sí Estoy bien No sé por qué no Hopeless No es Entonces necesito Contraseña Vacío Vacío Ah muy bien Vamos a ver una muerte Porque Soy tonto Y no me di cuenta De que era Alguien Por favor abra ¿Alguien ahí afuera? No No Esto realmente No puede estar pasando Estoy tan Frío Tan Tan Frío Es Tan difícil respirar Puedo sobrevivir Solo tengo que Que esperar Un poco más Alguien me encontrará Lo sé Luigi se dará cuenta Estoy seguro Él me encontrará No te voy a llorar Hace demasiado frío Solo voy a Estar aquí Esperando Eres patético ¿Por qué luchas para aferrarte a la vida? Acepta tu destino Usán inútil Fue lo último Que escuché De esa niña Realmente Estoy patético Y también te vine aquí Por mi cuenta Pero Celestino ¿Verdad? ¿Verdad? Y esta es La pantalla De game over Por si Algún momento Falto ponerla Continuar Bueno Bueno iremos Todo Yo tengo la llave Así que vamos a volver a entrar Y ya sabemos Que no es Hopeless Bueno Esto no sé Si es un bug Pero No creo que esté correcto Mira Estoy encima de la De la tabla Hopeless Sin esperanza Asqueroso Muy bien No sé qué más hacer Me disculparán Si alguna vez Soy tonto Ok Trataré de buscar Algunas cosas Y Si tengo que hacer Un corte Lo hago Pero Supongamos Que no tengo que hacer Ningún corte Así que Trataré de buscar Qué es lo que Falta acá Y nos vemos En un buen rato Si no No Así que Volvemos Y ya estamos acá No pasó Ni un minuto Ni un segundo Para ustedes Pero ya estamos acá Tenemos El objeto Que nos pone La nota Hopeless Pero aparte En el diario Encontramos Que nos muestra Esta pista A1B12C3 La palabra Hopeless La tenemos que poner En números Así que El código De la cocina Sería Nos vamos a los números Sería 8 1 O sea 815 16 5 1 2 5 5 1 9 9 9 9 Perfecto Conseguiste Llave de dormitorio Principal No vamos a ir ahí Porque ya vieron Que es un final Madre Acá ya está Y nos vamos a ir A la llave de dormitorio Principal Quiero que está arriba ¿Cierto? Espero que sí Es la única habitación Que nos podía Estoy viendo cosas ¿Esa era la princesa? No sabemos Pero por si las dudas Esta se rana Desde el otro lado Desde este lado Vamos a guardar Uy sangre Puede ser Una variedad De medicinas ¿De qué son Estos charcos? ¿De qué ch... Muñecas Hay escalera Tal vez te va a reiniciar Tal vez te va a reiniciar Esto así Esto así Esto así Y voy por acá No Voy por acá Muy bien Muy bien Eh... Que no hay nada Por cierto Listo Listo Ahora está desbloqueada Muy bien Finalmente Finalmente encontré El hombre de mis sueños No puedo esperar Hasta estar finalmente casada Voy a estar... No voy a estar sola nunca más No sabía No sabía que mi sueño Sería realidad Pero hice un trato Para intercambiar a mi hija Por amor eterno Esto no suena bien Parece ser un asunto De lo oculto Espero que cuiden De la niña propiedad Dúele Duele Mucho Por qué duele Por qué duele Déjame en paz No te lleves a mi hija Te lo ruego Mami Nos mataré A todos Te mataré Te Voy A matar 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 ¡Matar! 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 ¡Ven! ¡Vas a pagar! ¡Tú! ¡Vas a pagar! ¿Mario? ¿Mario? ¿Estás aquí? No esto de nuevo La puerta está pintada en la pared Está cerrado Necesito encontrar una llave Necesito encontrar una llave Pinsa muerta Mario ¿Estás aquí? Di algo si me escuchas No quiero ir más allá ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? La pintura se está acercando Algo no está bien ¿Quién eres tú? Yo sé que no eres Mario Se está acercando Se está acercando Tengo que escapar Debo luchar Pues eso se está poniendo Un poco más difícil Eso no es nada Pero se está poniendo un poco difícil Suéltame Suéltame Esto era fácil El... Ay Dios no me acuerdo Ah... ¿Judíos? No Ah... Estrella tiene cinco Sí, eso era Muy bien Lo hice sabiendo Me alegro Me alegro haber escapado Espera... ¿Quién? ¿Quién? E... Ese es... No... Esto no puede ser No puede ser... No... ¡Oh Dios! No... ¿Por qué? No... Esto no puede ser Mario... Esto simplemente no parece real Lo vamos a dejar acá Voy a seguir... Eh... Con otro capítulo a partir de aquí Vamos a guardar... Eh... Vamos a guardar... Este... A Luigi... Tenemos a Mario acá Él va a estar bien Sí... Solo está durmiendo Aunque esto no se siente como una ilusión Vamos a dejar... Vamos a dejar a Mario aquí Lo dejamos por aquí Y... Sigo continuándolo yo Así que espero que tenga buena aceptación en el canal Ya que es Halloween Y espero que les haya gustado esta parte Eh... Así que... En un capítulo más podríamos verlo Este ha sido Orca Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós... Y hasta ahora Vamos a ver...